Además, que a mí, así como en esta lógica de lo que comentas, Manuel, de Mad Max y que estamos hablando de otras películas, a mí me parece una locura que en 2024, prohíbe elecciones, nuevamente estemos hablando de Colosio, ¿no? Es un tema que, pues, obviamente sacudió la historia de este país, que no era menor, que, pues, se hablaba de un Colosio que buscaba avanzar en ciertas reformas, etcétera, etcétera, y es asesinado. Y ahora resulta que incluso personajes como García Luna estarían implicados. Sin embargo, pues, obviamente, AMLO ha dicho, ¿no? Andrés Manuel, el presidente, ha mencionado que siguen callados los medios de comunicación sobre el posible segundo tirador y la relación con García Luna. Dijo que les molestó muchísimo, ¿no?, lo de esta versión, bueno, este hecho del segundo tirador en el caso Colosio, Colosio, y cuestionó que le pidieran indultar también a Mario Aburto cuando es un asunto de gran sospecha, ¿no? Preguntó quién sabía que García Luna había iniciado en el sector público con Salinas de Gortari, volvió a recuperar parte de su historia. Sin embargo, hay algo muy, muy interesante que está pasando y que no he visto, en realidad, que sea gran escándalo, ni mucho menos, un ministro de la Corte se declara impedido para conocer el caso de Mario Aburto, el segundo tirador, el ministro Jorge Mario Pardo, que en realidad él antes de ser ministro, él ordenó en su momento la liberación de Otón Cortés, que era acusado de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, que era, bueno, en ese momento candidato presidencial del PRI. Este ministro, pues, da a conocer que se le tiene impedido, ¿no?, saber que es esta impugnación que presenta la Fiscalía General de la República, con la cual se busca evitar que Mario Aburto, asesino del presunto asesino del candidato del PRI a la presidencia, recupere su libertad en marzo de este año. Entonces, bueno, ya se dio a conocer a través de listas judiciales que hoy el ministro hizo llegar este impedimento a la primera sala, la cual todavía tiene pendiente resolver este recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía. Pero esto se vuelve un thriller, de verdad, a mí me parece, insisto, sorprendente que sigamos hablando ahora de Mario Aburto, del segundo tirador, presidente Andrés Manuel, 2024, etcétera, etcétera. Pues, yo no sé qué piensas, César, pero a mí la verdad es que esto me llama mucho la atención y habrá que verlo todo con, pues, con bastante lupa. No sé tú cómo lo veas. Sí, pues, la gran sorpresa ha sido lo de Genaro García Luna, ¿no? Yo no me lo esperaba que también estuviera involucrado en este caso. O sea, hablamos de una verdadera fichita. Y, bueno, este es un caso ya de, pues, de muchos años, pero que esos grupos de poder siguen en disputa, ¿no? Yo recuerdo, yo ya estoy grande, yo en el 88 ya voté por el ingeniero Cárdenas, fue mi primera vez que voté. En el 94 yo fui representante de Casilla, ahí fue en mi sector, en mi distrito, de partido, representante de partido. Con el PRD, hasta tengo mi diploma, con mucho orgullo, que guardo firmado por Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero. Y eran otras épocas, ¿eh? Ahora sé que, como dice el presidente, los chavos ni se imaginan en aquel entonces, por ejemplo, yo que estuve de representante de partido, nos dábamos cuenta de varias tranzas, ¿no? Los boletas, no venían foliadas, pero las teníamos que firmar por atrás, ya se nos ocurrió firmarlas. Y, pues, para ver que al final, que todas eran, pues, válidas y había muchas que no tenían nuestras firmas. O sea, ya las traían, se quedaban con la que les dábamos y la que les habían dado a ellos, pues, la depositaban, ¿no? Y la pura, la gran casualidad es que todas esas eran, pues, eran votos para el PRI, ¿no? Eso fue en el 94. Y entonces, imagínense, en aquellos años, este caso ha estado tan manoseado. Recordemos que Fabio Beltrones fue, habló con María Burto, se reunió ahí con él después de que disparó a Colosio. Y aquí lo más importante, creo, y tiene razón el presidente, que les molestó mucho. ¿Cómo no les va a molestar? Porque el cambiar la historia, porque un asesino solitario, ¿no? Ese es muy cómoda, muy cómoda porque, pues, se habla de alguien que está loquito, se prepara y va y lo mató y así nomás. Y ahí quedó la cosa, eso es todo. No hay más que explicar, ¿no? Ahí está el caso de Jones, que a mí les gustó esa teoría. Pero al hablar de un segundo tirador, que aparte no tiene ninguna lógica que nada más fuera María Burto el único que hubiera disparado. Al hablar de la teoría del segundo tirador, ya se convierte en un complot. Cambia completamente la historia. Aquí el problema es lo que menciono, ¿no? Está muy manoseado todo, pero sí es chistoso, ¿no? Esos grupos en disputa siguen vigentes, ¿no? Salinas de Gortari, Fernández de Ceballos, Mario Fabio Beltrones, que regresa a escena. Y del otro lado, pues, estamos ahora nosotros, afortunadamente, después de una larga lucha de décadas y de robos electorales, pues, ahora tenemos la batuta y debemos estar muy contentos de haber logrado este gran sueño, que no hay que... hay que tener cuidado también de que no se eche a perder. Pero este caso está muy complicado. Yo digo por la cuestión de lo... Si ahorita el Poder Judicial está completamente putrefacto, se tiene que hacer una enorme limpieza. O sea, imagínense, en aquel entonces hacían lo que les daba su gana, ¿no? Ahora imagínate con todo lo que está...